Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Bueno, la fosa de los légamos, ¿qué podemos decir de estos logros? Que son varios logros seguidos y consisten que cuando estás derrotando a los campeones y tal, que las áreas no te golpeen, que no te alcancen, que los légamos que tienen áreas alrededor tampoco te golpeen, entonces si lográis salir invictos de todo eso, os saltarán varios logros. Básicamente no explico nada más y lo estoy pasando súper rápido para que veáis que esto lo podéis hacer vosotros tranquilamente, pues cada día. Y cuando ya se ha acabado todo, que no nos han golpeado por ningún lado, nos saltan todos estos logros de participar, de campeona, etc. Por ejemplo, pues no sé qué os puedo enseñar, el de campeona inmaculada y todo eso. División, etc. Nos vemos, chao.